Con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el marco de una visita oficial a nuestro país con motivo de conmemorar la batalla y el abrazo de Maipú, que tuvo lugar el 5 de abril de 1818. Es importante que recordemos estos hitos que configuran la consolidación de la amistad sempiterna entre nuestras dos patrias. En esa batalla combatían 4.500 patriotas y 4.500 realistas y los 4.500 patriotas al comienzo estaban dirigidos por el general San Martín antes de la llegada de O'Higgins de Cancha Rayada. Y ese abrazo que se dan con O'Higgins lesionado marca un hito que hasta el día de hoy perdura y que consolidó de manera definitiva la independencia de nuestro país. Por lo tanto, el que hayamos ido hoy al templo votivo de Maipú, que hayamos estado con el alcalde, que hayamos estado juntos, ambos presidentes, conmemorando este 5 de abril, es algo no menor. Es un símbolo que vale la pena volver a recordar su contenido. La hermandad en la lucha conjunta por la libertad de nuestros pueblos. Este año 2023 se cumplen además 39 años desde la suscripción del Tratado de Paz y Amistad y 18 años desde la firma del Tratado de Maipú. Este último instrumento, como saben, fue el que sentó las bases de la actual relación entre ambos países, la que establece numerosos mecanismos bilaterales que nos permiten dialogar en múltiples áreas y avanzar con firmeza en el trabajo binacional que ha sido exitoso en las últimas décadas. Además, acabamos de sostener aquí en la moneda un encuentro de trabajo en el que abordamos los principales temas de la relación bilateral, en especial los avances que hemos tenido sobre los compromisos adquiridos en la declaración conjunta que firmamos con motivo de la visita de Estado que realicé a Argentina exactamente hace un año, el 4 de abril del 2022. Asimismo, hemos acordado la realización urgente de reuniones como la del Comité Permanente de Seguridad Chileno-Argentino, la Comisión Binacional Argentina-Chile en materia Antártica y la catorceava reunión de mecanismos de consulta y cooperación en materia de derechos humanos y las reuniones correspondientes a los comités de integración. Con Argentina tenemos desafíos comunes. Uno de los temas que estamos hoy día abordando con mayor prioridad en Chile es el tema de la seguridad. Y sin lugar a dudas, como lo he mencionado en las diferentes cumbres internacionales, hoy día las bandas organizadas, las bandas de crimen organizado no respetan fronteras y por lo tanto es tremendamente relevante que ante las bandas organizadas, los estados organizados las combatan, las enfrentan y las cancelen. Y eso es lo que también estamos haciendo en conjunto con nuestros hermanos argentinos. Quiero en particular celebrar el cumplimiento de los envíos de gas natural a firme desde Argentina. Eso lo conversamos durante el año 2022, si mal no recuerdo, en la Cumbre de las Américas. Y esto fue adicional a los que normalmente se obtienen para el periodo estival. En particular para la zona de la región del Bío Bío, logramos un acuerdo para el envío de 300.000 metros cúbicos hasta septiembre del 2023, que ha logrado tener un efecto directo y concreto para las familias, reduciendo la tarifa de los clientes prioritarios en torno a un 15%. Y hemos estado conversando hoy día de modalidades interesantes que le hemos encargado a nuestras cancillerías y respectivos encargados de energías de explorar para ampliar este tipo de acuerdos que terminan beneficiando directamente a, en este caso, a las familias chilenas y el Estado argentino. Adicionalmente, Argentina puso a disposición gas firme para los meses de mayo y junio de 2023 por 3 millones de metros cúbicos por día, los que fueron tomados por empresas de generación eléctrica, avanzando así por primera vez en acuerdos de gas que no solo cubran la época estival, sino también la invernal. Este es el ánimo que nos inspira en las reuniones que tenemos con países vecinos y, en particular, la relación de tanta hermandad que tenemos con Argentina. El de concretar acuerdos que vayan en directo beneficio de nuestros compatriotas y que fortalezcan la hermandad entre los pueblos. Estuvimos viendo, además, otros detalles que después nuestros cancilleres podrán dar cuenta. Querido presidente Alberto Fernández, siempre bienvenido a Chile. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, hace un año lo recibimos al presidente Boric, allí en Argentina, en Buenos Aires. Siempre tenemos la idea de irnos al interior de Chile o de Buenos Aires y no lo terminamos cumpliendo, pero la próxima lo vamos a hacer seguro. Y un año después vuelvo, acá invitado por el querido presidente, a conmemorar una fecha muy importante para los argentinos y para los chilenos. El día del triunfo en la batalla de Maipú, que fue determinante para terminar con el ejército realista y pensar en independencia, en este caso de Chile. Allí, como bien decía el presidente San Martín, recordaba esa batalla particularmente. La recordaba porque decía que no había visto nunca tanta ferocidad en el ejército realista, pero tampoco había visto tanta capacidad de resistencia y de contraataque en el ejército propio. Y él destacaba algo, que era que O'Higgins había luchado lastimado, herido. Bueno, ese abrazo de O'Higgins con San Martín definitivamente siguió para siempre una unidad que entre Argentina y Chile no puede ser disuelta. No puede ser disuelta. A veces veo con dolor que algunas expresiones que tengo con mi pensamiento son interpretadas aquí en Chile como actos de hostilidad a Chile. La verdad, lo único que siento por Chile es un enorme amor. Tengo por Chile un enorme reconocimiento por el modo en que fue perfeccionando y mejorando su democracia. Como le comentaba recién al presidente, que el 11 de septiembre del año 73 marché por las calles de Buenos Aires en contra del golpe de Pinochet. Y hasta le conté lo que cantábamos caminando por las calles sobre la muerte de Salvador Allende. Por lo tanto, aquel abrazo de San Martín y de O'Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, sino que son montañas que nos unen. Y que no podemos pensar la Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Saben todos ustedes que soy peronista. Y el general Perón ya había pensado en la integración latinoamericana hablando del acuerdo del ABC. Argentina, Brasil y Chile. Está en nuestra esencia la unidad con Chile. Está en nuestra esencia en buscar el desarrollo conjunto entre Argentina y Chile. Con lo cual, creo que el día de hoy ha sido muy fructífero. No voy a repetir lo que ya dijo el presidente, sobre cuáles fueron los temas tratados. El presidente una vez más hoy me invitó a estar el 11 de septiembre en Chile y aquí estaré. Recordando a Salvador Allende. Un hombre que murió defendiendo la democracia y preservando sus ideales. Tuvimos también al mediodía una reunión de la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Lula, el presidente Boric, el presidente Arce, la presidenta Xiomara Castro y yo, donde empezamos a hablar de un problema que tiene el mundo y que también tiene Latinoamérica. Es el problema de garantizarnos la soberanía alimentaria y garantizar los problemas, o ver de qué modo combatimos los problemas inflacionarios que el mundo tiene y que la región también tiene. Y sumamos otros temas, algunos a instancias desde el presidente Boric. Por ejemplo, ver de qué modo abordamos la crisis climática, que la Argentina este año la está padeciendo singularmente, soportando la mayor sequía que se ha vivido desde el año 1929. Y que nos ha deparado consecuencias económicas muy negativas. Con lo cual quedamos en un encuentro presencial en mayo en México para trabajar todos juntos en estos temas que a todos nos atañen. Hoy ya formalizamos, la Argentina hoy ya formalizó el ingreso a Luna Sur. Mañana, si no me equivoco, Brasil estará haciendo lo propio. Y le he planteado al presidente Boric que tenemos que trabajar juntos para recrear el Luna Sur, pero el Luna Sur de estos tiempos, no el Luna Sur que conocimos. El Luna Sur que conocimos tuvo una virtud, que se podía convivir en el Luna Sur más allá de las diferencias ideológicas. Eso ya es insuficiente, eso ya debemos darlo por hecho. Lo que tenemos que garantizar es un Luna Sur que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos. donde veamos cómo integramos a las empresas chilenas, argentinas, brasileras, de otros países que trascienden las fronteras de los países en donde son creadas y operan en otros países. Nosotros tenemos una comunidad empresaria chilena muy muy grande en Argentina y lo que tenemos que ver es cómo el Luna Sur también ayuda a darle fuerza a esa inversión y esa producción que hacen en este caso empresas chilenas en Argentina y a su vez empresas argentinas en otros lugares de América Latina. Darle otro dinamismo, ponerle otro sentido al Luna Sur. Siempre preservando aquello para lo que el Luna Sur fue creado. La defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Así que presidente Boric, tengo el orgullo de ser tu amigo. Y sabés que siempre podés contar conmigo. Y sabés que siempre voy a estar acompañándote y que cuando te acompaño a vos sé que acompaño al pueblo de Chile. Que sos su presidente y sé lo mucho que trabajás por el bienestar del pueblo chileno. Gracias Chile por haberme recibido con afecto. Por favor, dejen de atribuirme malestar con Chile que no tengo. Los quiero mucho más de lo que ustedes piensan. Gracias de verdad por este tiempo. Antes de terminar, permítanme contarles una pequeña anécdota saliendo del protocolo del discurso. Hay quienes legítimamente se preguntan de qué sirven estos encuentros o las conversaciones que hay muchas veces entre presidentes. van generando complicidad, van generando afectos que se traducen en cuestiones muy concretas. Cuando hace un par de meses tres regiones de nuestra patria se estaban quemando de manera descontrolada. Desde acá de la moneda llamé al presidente Fernández y le dije Alberto, necesitamos ayuda. No nos da solamente con los recursos que tenemos. Y Alberto inmediatamente me dijo mira, deja ver qué puedo hacer. Tengo justamente ahora un helicóptero que tiene especiales condiciones para combatir el fuego y además un grupo de brigadistas especialmente preparados mientras Argentina estaba a puertas de sufrir esta sequía que además significaba riesgo de incendio. No se demoraron 24 horas en cruzar la cordillera estar acá y combatiendo el fuego en la región del Bío Bío en la región del Ñuble y en la región de la Araucanía. Sin la ayuda de los más de 700 voluntarios que vinieron del extranjero en particular en este caso de nuestros hermanos de Argentina hubiese sido mucho más difícil algo que hoy día pareciera de ser un tema que ha pasado en la agenda pero ustedes recuerdan cuánto lo sufrimos. Por eso esa solidaridad entre los pueblos tiene estas expresiones que para nosotros es tremendamente importante y yo aprovecho nuevamente de agradecerla. Así que muchísimas gracias un gusto nos dejamos con los cancilleres. Muchas gracias.